8 Características que buscan las mujeres en los hombres Ya hablábamos de algunas cualidades que poseen muchas mujeres y que les resultan muy atractivas a los hombres. Este es un artículo para chicos, porque quizás estás interesado en una mujer y no estás seguro si existe algo en ti que puede resultarle atractivo a ella. ¿Qué estás esperando? Sigue leyendo para encontrar ese detalle de tu personalidad que te puede ayudar a poder serla de que eres el hombre de su vida. Encuentra todos estos títulos en...